Buenos días, mi nombre es Elie Montoya, quiero agradecerle al hospital ya que ha tenido muy buenas atenciones conmigo. Mi bebé nació de 26 semanas, yo soy del municipio de Trámesis y me han remitido de allá a acá al hospital. Cuando al momento de llegar acá fue muy buena la acogida, fue muy buena la atención, me fue súper bien en el parto. Tuve muy buenos profesionales que estuvieron conmigo en ese proceso y ya en ese momento llevo un mes con 7 días y la verdad estamos muy agradecidos tanto mi familia como yo porque hemos tenido muy buenas atenciones al momento de venir a visitarlo y de estar pues como con él en las ayudas, en este proceso que es un poquito, es largo y es muy duro pero con los profesionales que tenemos acá hemos tenido muy buen apoyo, muy buena ayuda y el bebé está mostrando mucha prioridad.